En esta sexta edición actuaron las bandas de cornetas y tambores de Jesús Flagelado y Descendimiento, organizadora del certamen, la banda de cornetas y tambores de la hermandad de la flagelación del Señor de Guardamar del Segura y la agrupación musical de Santísimo Cristo de la Sangre del Paso Encarnado de Lorca. El certamen comenzaba con una hora de retraso sobre el horario previsto por un pequeño incidente con el transporte de la banda de la flagelación de Guardamar. También estaba prevista la participación de la agrupación musical de la Verónica de Totana, pero en señal de duelo ante el fallecimiento del padre del jefe de la agrupación musical se decidió no actuar. Al certamen acudió numerosísimo público que quiso disfrutar de la música nazarena. También tuvo lugar un acto homenaje para la memoria de Juan Antonio Ñáñez de Lara, quien fuera miembro de la junta directiva de la hermandad de la flagelación, recogiendo este homenaje la hija de Ñáñez. Además se hermanaron las hermandades de la flagelación de Totana con la flagelación de Guardamar del Segura. Y como colofón al certamen las tres bandas interpretaron al unísono dos piezas, la saeta y la marcha real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!